Entre el tire y afloje de las opiniones entre quienes están a favor y en contra de los videojuegos resulta que hay nuevas noticias para agregarle a la discusión Ese es el caso de un estudio realizado por la Universidad de Rochester que demostró que a las personas que jugaron con videojuegos de acción durante varias horas al día mejoraron su visión alrededor de un 20% después de un mes Al parecer los videojuegos que se juegan en primera persona fortalecen los músculos oculares debido a que la persona que está jugando está moviendo sus ojos en distintas direcciones constantemente Bueno, si entramos en el tema médico, las consecuencias de estar sentado muchas horas al día deben ser bastante incómodas Mejor así, al aire libre Un aspecto muy concreto es cuando una persona por ejemplo está encerrada en la casa y no tiene como interactuar con otras personas de su misma edad Tienden a socializar muy poco, se vuelven muy reservados le toman pereza a salir los fines de semana de la casa Encuentro ventajas como, por ejemplo, no existe una pena de decirle algo o decirle ciertas cosas a una persona que sean muy personales o que por ejemplo una disculpa es mucho más fácil hacerla de forma escrita Si eso va a repercutir negativamente a nivel físico en la persona Si eso va a crear conductas que son dañinas socialmente es cuando nosotros decimos ¡Uy, qué malo es! Por ejemplo, el problema del túnel del carpo que son problemas de adormecimiento de las manos son problemas de columna por una posición viciada en la cual la columna se puede torcer sobre su eje puede tener problemas de visión donde va a ver borroso o no va a poder ver la letra pequeña obviamente si la persona no se mueve sino que permanece horas enteras si no hace ejercicio pues la obesidad obviamente va a aparecer con todos los problemas que puede llevar una obesidad Un videojuego es un programa de computación creado para el entretenimiento basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico nacieron con la intención de brindarles a las personas un entretenimiento de interacción parecido a la televisión fue entonces cuando en 1952 Alexander Sandy Douglas presenta su tesis de doctorado en matemáticas en la Universidad de Cambridge, Inglaterra sobre la interacción entre seres humanos y computadoras la tesis se trataría de una versión del 3 en raya o tricky que finalmente no fue considerado un videojuego por no tener video en movimiento aunque sentó un precedente para lo que vendría después expertos y fanáticos del tema consideran que William Nicky Botan fue el creador del primer videojuego en 1958 cuando desarrolló tenis para dos usando un osciloscopio de laboratorio ya en el año de 1966 Ralph Baier construyó por su cuenta la primera consola doméstica de videojuegos Magnavox Odyssey que finalmente fue comercializada en 1972 año en el que Atari lanzó el juego Punk una versión comercial de tenis para dos los videojuegos formaron una industria multimillonaria en la que empresas como Nintendo, Atari, Konami y Sega lucharon a muerte desde el principio y aunque hoy en día Nintendo es la más conocida y exitosa del mercado en los años 80 la palabra Atari llegó a ser usada como sinónimo de consolas de videojuegos incluso para referirse a productos de otras marcas en el 2005 José Miguel Posada en ese entonces de 21 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle fue nominado en la primera entrega de los premios Tiempo Real por su talento en el diseño de los videojuegos hoy después de varios años José Miguel Posada es el líder programador de una compañía llamada Immersion Games además es socio fundador en este especial de Tiempo Real recordaremos el perfil de este joven talento cuando estaba pequeño mi papá me compró una computadora un 286, eso por ahí cuando tenía unos 10, 11 años desde entonces siempre he tenido el interés tanto por los juegos de computadora como por saber cómo crear programas el mismo tiempo que conocía juegos como Prince of Persia o juegos de estrategia como Command and Conquer y Warcraft también mantenía la pasión por la programación de computadoras entonces yo aprendí a programar Basic, Pascal pero siempre con el objetivo de poder saber cómo podía yo crear mis propios juegos cuando entré el primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle yo ya estaba programando gráficos tridimensionales había desarrollado un pequeño motor que se llamaba Elixir Engine dentro de Inmersion soy el programador líder también la persona encargada de que la parte artística se ensamble correctamente con todo el apartado técnico del juego con Monster Madness Invención piensa convertirse en una de las empresas de videojuegos más importantes a nivel mundial todos los jóvenes tienen un alto nivel de ansiedad es propia de los cambios hormonales es propia de su propia, digamos, redefinición de identidad por ser hombre a uno le encanta todo lo que tenga que ver con la guerra, con máquinas, con destrucción más que todo es bacano a veces ver que hay personas que están haciendo algo que uno no ha visto hace rato pero en la medida en que la persona se sienta bien, interactúe, sea apasionada en esos campos pueda contribuir a esa red, yo diría que no está mal he conseguido muy buenos amigos, hasta relaciones ahí, noviazgos mi trabajo lo conseguí por internet, la entrada a la universidad también fue por internet y todo lo he conseguido, todo lo que tengo hoy en día lo he conseguido por ese medio de esta manera llegamos al final de este especial de tiempo real donde hoy nos concentramos en tocar un tema bastante ancho de banda un tema tan amplio como cualquier océano, pues tiene navegadores, internautas, surfistas y hasta piratas y una frase de cajón es la perfecta para cerrar esta edición y recordarles a todos ustedes que todo en exceso es malo y que no es bueno perderse de un mundo que corre segundo a segundo por otro que empieza después de cada game over la tecnología definitivamente nos ha cambiado la vida pero cada uno determina si para bien o para mal los esperamos dentro de ocho días para seguirlos capturando en tiempo real la reacción ahí es decir ya voy, ya voy, ya voy, pero se la pasa así tomándolo ahí por todo el tiempo hasta que el papá tiene que el hogar 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente.